Ahora vamos a hablar acerca de qué tipo de monedas o qué tipo de tokens existen. Existen los tokens de valor, que el caso más paradigmático es el Bitcoin, que intentan cumplir funciones similares a las del dinero, en cuanto a que buscan preservar el valor mediante la escasez en la emisión de la moneda. Ese es un poco el fin con el que el Bitcoin fue fundado, el hecho de poder hacer transacciones de valor entre los participantes de la red, utilizando una moneda descentralizada y que a su vez sea escasa y que por ende, dada esa escasez, preserve su valor frente a las monedas tradicionales. Este tipo de monedas no pueden ser vistas como una inversión tradicional, debido a que son activos que no generan un flujo para el tenedor, no generan un dividendo o no funcionan dentro de lo que sería un esquema tradicional de inversiones en las cuales uno invierte para recibir un flujo futuro. Sino que puede ser comparado, visto desde el punto de vista de una inversión, con el hecho de, por ejemplo, obtener un bien transable, como un vehículo, como un mueble, que solo puede revalorizarse en función de que el precio de ese bien aumente en el futuro y yo pueda venderlo a un precio más elevado. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?